¿Qué te den, Owen? Manos arriba. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Decidme a dónde ha ido. ¿Y no nos matarás? Si se lo dices, nos matará. No tenéis por qué morir, solo la busco a ella. Una mierda. No vale la pena. ¡Quieto! ¡Atrás, joder! Señala, ¿dónde está? ¡Señala, joder! ¡Owen! ¡No! 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 ¿Está? Dime, ¿dónde está Abby? ¿Dónde coño está? ¡No! No! No, 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 no. ¡Félix! ¡Félix! ¡Eh! ¡Oye! Lo siento. Lo siento. No pasa nada. Venga, vamos. En marcha. No pasa nada. No pasa nada. Me gusta nada. Gracias.